La verdad que fue una experiencia muy linda, como hablábamos recién cuando expusimos, cuando ellas vinieron, bueno, sentíamos toda la responsabilidad de brindar lo mejor, lo mejor desde la parte pedagógica, desde la parte humana, entonces como que estábamos ahí un poquito más nerviosos, pero el llegar allá también nos sirvió poder ver qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy, dónde estamos con la educación en San Justo, dónde estamos parados, y ver qué es lo que ellos están haciendo distinto, que pudimos ver, por ejemplo, todo lo que ellos tienen con la escuela orquesta, que es algo que a nosotros nos está faltando en nuestra primera infancia, todo lo que tiene que ver con la música, entonces son proyectos y posibilidades que nosotros vamos trayendo para poder seguir creciendo lo que es la educación de primera infancia. Si bien la Escuela de Bellas Artes tiene todo lo que es música, pero vemos como que queda una brecha en los niños más chiquititos, entonces bueno, por ahí tomar eso que trajimos de allá y ya poder empezar a trabajar de manera conjunta con los jardines y con la Escuela de Bellas Artes para poder también llevarlo adelante.